¿Cómo activar mi tarjeta de DoorDash? Activar tu tarjeta de DoorDash es muy sencillo. Aquí te explicaré los pasos a seguir, dependiendo del tipo de tarjeta que tengas. Tarjeta roja física. Recibe la tarjeta, una vez que tengas la tarjeta física en tus manos, abre la aplicación Dacear de DoorDash. Busca la opción, dentro de la aplicación, busca la sección que dice, activar una tarjeta física, o algo similar. Sigue las instrucciones, la aplicación te guiará paso a paso a través del proceso de activación. Generalmente, tendrás que ingresar algunos datos de la tarjeta y seguir las indicaciones en pantalla. Tarjeta roja virtual. La tarjeta roja virtual es más fácil de activar, ya que está vinculada directamente a tu cuenta de DoorDash. Simplemente sigue estos pasos. Abre la aplicación Dacear, inicia sesión en tu cuenta. Configura la tarjeta, busca la sección correspondiente a la tarjeta roja virtual y sigue las instrucciones para configurarla.